¡Ja, ja, ja! Megan Markle y Camilla Parker superaron a Kate Middleton en estilo. La flamante duquesa de sus ex encabeza la lista de la prestigiosa revista Tatler, Camilla, la madrastra de Harry, se ubica en cuarto lugar, y Kate Middleton, quien solía arrasar en este tipo de recuentos, está hasta el décimo puesto. No podía ser de otra manera, protagonista de la boda del año, guapa, glamorosa, con un aire independiente, esposa de uno de los miembros más queridos de la familia real británica. Megan Markle está fascinando a todos y la moda no iba a ser la excepción. La revista Tatler, una de las más importantes de Reino Unido en estilo de vida, acaba de publicar su lista de los 30 mejor vestidos de ese país y Megan Markle, de casi 37 años, ocupa el primer lugar y junto a ella están otros miembros de la familia Windsor, Camilla, Kate, el principito George y la reina Isabel II. Kate Middleton, de 36, suele ocupar los primeros lugares en este tipo de recuentos dentro y fuera de su país, sin embargo parece ser la primera vez que Megan le toma la delantera y por mucho pues la duquesa de Cambridge está ubicada hasta el décimo lugar. Y otra gran sorpresa en relación a Kate es que la mismísima Camilla, de 71 años y madrastra de su esposo William y del príncipe Harry, también está muy delante de ella en esta lista, pues su estilo basado en colores neutros la ubicó el cuarto lugar. Detrás de Kate está su pequeño George con apenas 5 añitos, que está en el puesto número 13, algo que habla muy bien de ella aunque no sea de la reina de esta lista pues, a la corta edad del principito, seguramente ella es la que elige su guardarropa, que ya lo hizo ser considerado como uno de los hombres con más estilo en el mundo, por parte de la revista GQ, cuando apenas tenía dos años. A sus 92 años Isabel II se encuentra en el discreto lugar 27 gracias a su colorido pero sobrio estilo comandado por su estilis de cabecera, Angela Kelly, a quien la reina aprecia más allá del estupendo trabajo que realiza con ella. Con estos 5 miembros de la familia real británica en una lista de 30 personas podemos decir que los Windsor también se distinguen por su buen gusto al vestir aunque las miradas estarán más puestas entre Kate y Meghan. Cada vez veremos más de estos duelos de estilo entre las dos duquesas y esposas de los hijos de Lady Di, que bien sabemos que fue todo un icono también en el mundo de la moda. Para no ir muy lejos, mañana sábado se espera un enfrentamiento fuerte de estilismo entre Meghan y Kate, durante la boda de Charlie Van Straubensee, gran amigo de Harry y William. Morimos por ver ya los looks estas dos royales. Y a ser de otra manera, protagonista de la boda del año, guapa, glamorosa, con un aire independiente, esposa de uno de los miembros más queridos de la familia real británica. Meghan Markle está fascinando a todos y la moda no iba a ser la excepción. La revista Tatler, una de las más importantes de Reino Unido en estilo de vida, acaba de publicar su lista de los 30 mejor vestidos de ese país y Meghan Markle, de casi 3 años. Meghan Markle y Camilla Parker superaron a Kate Middleton en estilo. La flamante duquesa de sus ex encabeza la lista de la prestigiosa revista Tatler, Camilla, la madrastra de Harry, se ubica en cuarto lugar, y Kate Middleton, quien solía arrasar en este tipo de recuentos, está hasta el décimo puesto. No podía ser la misma de Kate. Y otra gran sorpresa en relación a Kate es que la mismísima Camilla, de 71 años y madrastra de su esposo William y del príncipe Harry, también está muy delante de ella en esta lista, pues su estilo basado en colores neutros la ubicó el cuarto lugar. Detrás de Kate está su pequeño George, con apenas 5 añitos, que está en el puesto número 13, algo que habla muy bien de ella aunque no sea de la reina de esta lista pues, a la corta edad del principito, seguramente ella es la que elige su guardarropa, que ya lo hizo ser considerado como uno de los hombres con más estilo en el mundo, por parte de la revista GQ, cuando apenas tenía 2 años. A sus 92 años Isabel II se encuentra en el discreto lugar 27 gracias a su colorido pero sobrio estilo comandado por su estilis de cabecera, Angela Kelly. 37 años, ocupa el primer lugar y junto a ella están otros miembros de la familia Windsor, Camilla, Kate, el principito George y la reina Isabel II. Kate Middleton, de 36, suele ocupar los primeros lugares en este tipo de recuentos dentro y fuera de su país, sin embargo parece ser la primera vez que Meghan le toma la delantera y por mucho pues la duquesa de Cambridge está ubicada hasta el décimo lugar.